Cantamos a ti, despierta, mira, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la viva! 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 ¡Spider-Man y Capitán América! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! A ver, una vez más le vamos a cantar las mañanitas, ¿sale? Porque no se oyeron, no estaban todos los niños. Así que una vez más dice, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos, yo se las cantamos. Despierta, André, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan. ¡Marecio! ¡Permenció! ¡A la viva! 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 ¡Quierta el aplauso! ¡Gracias!